Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Me da una depresión toda Llorando no comienza a llamar Pero la dejó emocion Será porque con lo que está Pidiendo que otra se pueda mal Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were at the fail So don't tell your guys that I'll play a bail This is a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I'm the one that baddest that you ever really met You're searching for a baddabitch and you ain't met her yet Ay yo, call on the backboard You want a slackboard Ain't no more pretty false, not a jackboard Cause me and Carol G, be like a rat boy Don't wanna wanna be me, let me go next in Pero si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Me llama depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de cuando no Será porque cuando lo comienza Pidiendo que atrás se caiga Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia na' Su ex ya no vale na' Se ve para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción 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 Y le ponen la canción Una depresión Llorando no comienza a llamar De verdad descuento Será porque cuando cuando lo… Ya está, pidiéndote atrás de ti Para un fin de ponerme la canción Karol G, Karol G, Take me down With me, With me